¿Han pensado en Marta Márquez? No, de hecho, comentaste, sí, sí, escuché por ahí los rumores, comentaste que de momento no hemos tenido un acercamiento con ella por parte del Partido Verde, creo que tampoco del Partido del Trabajo, es solamente un rumor que ahí en el círculo político se ha estado mencionando, pero no hemos tenido pláticas con ella. Sí, confirmaste efectivamente, Mario, que el día de ayer por la noche tuvimos la oportunidad de presentar este convenio de coalición junto con el Partido del Trabajo, y efectivamente en el convenio se establece que el candidato o candidata saldrá de los perfiles que tengan en sus procedimientos internos, que hasta la fecha se han seguido, cada uno de los partidos. Te puedo adelantar que efectivamente por decisión de estos partidos es que será una mujer quien abandere esta coalición, sin embargo todavía no está definido quién es la persona que va a estar al frente. Te comento, sí se hará un análisis de los perfiles que cada uno de los partidos pueda presentar, y esta comisión de administración tomará la decisión de quién sea la que esté al frente. Si cada partido tiene un perfil competitivo, entonces probablemente nos vayamos a una pre-campaña para definir quién será la candidata final. En dado caso que sea una decisión unilateral, pues entonces será ya la candidata que en tiempo y fecha estará ya presentándose como candidata de esta coalición. Pero del momento, confirmate que todavía no hay una definición. De hecho, en el caso de la convocatoria que sí se llevó a cabo del Partido Verde, estaba abierta tanto para militantes como para la ciudadanía en general. Entonces, también en el caso del PT, misma situación. Entonces probablemente ya viendo los registros que cada uno de los partidos tenga, es que se elegirá esta persona. Puede ser militante o puede ser una persona externa al partido. ¿Cuándo tendrán ya una definición de quiénes son los perfiles, si se pueden ir a la interna, si van con candidato único? Esta semana la coalición se sienta a mesas de trabajo. Estaremos yo creo que más tarde el lunes de la próxima semana ya definiendo.